¡Toma eso! ¡Es mi turno! ¡Te abatiré! ¡Transformación! ¡Estén listos! ¡Juguete Dudu Pop! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está pasando? ¡Ven a ver esto! ¡Ayúdame! ¡Déjalo de mi parte! ¡Es fácil! ¡Bien hecho! ¡Tengo una idea genial! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡Sentirse bien! ¡Tengo hambre! ¡Wow! ¡Parece muy rico! ¡Gracias por la comida! ¡Gracias por la comida! ¡Perfecto! ¡Es la hora! ¡Otra vez! ¡No está acabado! ¡Toma eso! ¡Es mi turno! ¡No lo puedo creer! ¡Ya empezamos! ¡Levántate! ¡Ay, mi cabeza! ¡No lo voy a dejar así! ¡Estén listos! ¡Déjalo de mi parte! ¿Esto es todo lo que tienes? ¡Toma eso! ¡No significa nada! ¡Es la hora! ¡Oh, no! ¿Cómo te atreves? ¡Te abatiré! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Yup! ¡Transformación! ¡Estén listos! ¡No tendré indigencia! ¡Me hace cosquillitas! ¡Ya es tu turno! ¡Realmente es increíble! ¡Oh, oh! ¡No te perdonaré! ¡Sin chances! ¡Es mi turno! ¡Toma eso! ¡No! 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 ¡Gracias!